Nosotros necesitamos demostrarle al gobierno que somos un pueblo organizado y que vamos a salir a ganar. Este teaje es injusto. ¿Quién está gobernando este país? ¿Unos cuantos españoles o las personas que nosotros elegimos? No vamos a dar confianza. Esperamos que los tribunales nos den la razón en las próximas horas y ojalá que vuelva la tranquilidad a nuestras comunidades. Hoy vamos a hacer la vigilia de la paz. ¡Gracias! 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 ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen, muchachos! ¡Vamos vamos y hamonos no al pie aquí! ¡Que se escuchen! ¡Vamos muchachos! ¡Dijámosle no al viaje! ¡Que se escuchen! ¡Vamos a ver! ¡Dijámosle no al viaje! ¡Dijámosle no al viaje! ¡Dijámosle no! ¡Dijámosle no al viaje! 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 ¡Dij que tenemos pruebas suficientes para decir que este tema es una injusticia para los campeones del oeste. Y no vamos a descansar hasta no obtener que eso lo voten aquí. Gerardo, Gilberto y yo estamos unidos. El pueblo es el que gana las peleas. Los líderes conocimos los procesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!